¡Hola! ¡Buenos días familia! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy viernes, feliz viernes para todos. Y el cuerpo lo sabe. Aquí yo terminando de sudar la gota gorda. Pero yo ahorita voy a comer algo porque ya tengo hambre. Nada más me comí la mitad de toronja antes de hacer ejercicio, pero ya tengo hambre. Por cierto, tengo un video pendiente. Allá está la computadora. Ya se guardó. Ya se guardó. Nada más falta ponerle las fotos. Y pues aquí tengo lo que voy a comer ahorita. Una avena que no me la alcancé a comer. Y aquí está la mitad de toronja. ¿Qué es lo que voy a comer? Me siento temblorosa porque acabo de terminar de hacer ejercicio. Miren, la cámara se mueve. Y pues aquí saqué pechuguita de pollo porque voy a hacer mejor unas enchiladas. Voy a hacer unas enchiladitas para estos muchachos porque pues a ellos les encantan las enchiladas y mejor algo que a ellos les guste y que se lo coman. Yo cualquier cosa como, pero ellos, híjole. Pero bueno, les deseo un excelente día de hoy. Feliz viernes. Viernes, sí, el cuerpo lo sabe. Como todos decimos, el cuerpo lo sabe. Ya viernes. Y acá, de este lado, tengo unos frijolitos que me aparté nada más cocidos para al rato comérmelos con un pico de gallo. Y así se me antojaron. Por eso no los hice todos y pues es lo que voy a comer. Pero más tarde, pero ahorita voy a, como quien decir, voy como a desayunar. Porque de nuevo no alcancé en la mañana. Antes de hacer ejercicio no alcancé. Así que disculpen las fachas, miren por como les estoy saludando. Pero pues como acabo de hacer ejercicio, digo, ay, les voy a saludar de una vez. Bueno, voy a comer la avena porque ya está lista. La dejé lista y ya, este, nada más es con agua. Agua, no le puse leche de almendra, nada más por agüita. Y la toronja, que no me termine la mitad nada más. Y pues es lo que voy, pues como quiere decir, a almorzar, a desayunar, ¿verdad? Porque ya son como las 10. Ya es un poquito tarde, no, no es las 9, no. Son las 10 porque a qué horas termina, ah, son las 10 y media. A las 10 y media terminó la zumba. Y pues les voy a subir un videíto más tardecito, ya que me desocupé de aquí. También ahorita le voy a hacer de comer a Juanito. Y ya después me voy a echar un baño, chicas. Pero primero voy a comerme esto porque me siento así como que tengo una necesidad en mi estómago porque no desayuné nada. Así que ahorita nos miramos, cuídenseme mucho. Les mando un besote y un fuerte abrazote. Y los vemos más tardecito. Buenas tardes, familia. Y aquí reportándome con ustedes. Y pues ya me di una manita de gato, ya me bañé, ya tengo rato. Y pues ya puse el pollo a cocer. Miren, ya se está empezando a cocer el pollo. Y pues de este lado hice una sopita. Una sopita. Y ya ahorita metí trastes a lavar. Y aquí ya está limpio. Limpio. Y pues acá de este lado tengo las compras de ayer. Miren que no les mostré. Y les voy a mostrar esto. Es lo que encontré. Pero no sé si para usarlo para las pesas. O. Miren nada más cómo se ve. Parece como un beliz. Pero. Sí está macizo. Pero no sé si usarlo para las pesas. Aunque no está tan mal. O si no para las toallas. Para doblar todas mis toallas allí. Y este. Pues no sé. Cómo hacerle. Cómo ven ustedes. Cómo le. Para qué lo usaría. Para las pesas. O para las toallas. O así para poner sábanas. Miren. Así se ve. No es así. Así que digamos. Uf. Está bien macizo. Es puro. No. Es estrapo también. Pero es. Está borrado de tela. Pero. Sí tiene. Sí está macicito. Más o menos. Pero. No sé cómo usarlo. Cómo estaría bien. Si poner mis pesas. Todo lo que. Mis cosas de ejercicio. Ahí me dejan en los comentarios. Cómo usaría eso yo. Y pues. Aquí tengo las otras. Lo que compré. Ropa. Compré muchos pants para Juanito. Porque sí había. Y yo me agarré una blusa. Una que otra cosita. Y pues ahorita estoy viendo una película. Y aquí tengo estas pesas. Miren. Estas también las agarré ayer. Ayer que fui a la tienda. De dos libras. Y estas de una. Y me gusta usarlas así como para cuando uno está haciendo zumba. Estás haciendo un poquito de fuerzas en las manos. Miren. Por cierto Juanito se agarró la silla. Le gustó mucho esa silla. Le digo pues gárrate. Bueno. Si te gusta. Yo no sé qué voy a hacer con la otra. A ver. De qué. Este. ¿Dónde la pongo? O qué. Como. Para qué la. En qué la voy a ocupar. Y ya le encantó esa güera. Le digo pues. Llévatela pues. Ya cuando llegue su mesita. Ya está con su silla. Pero la mesa le va a llegar como al 18. Eso me dijeron. No sé por qué se tardan tanto. Y si he encontrado. Fíjense que si he encontrado. Así como. En rose. Creo que ahí estaba una. Que me gustó. Pero. Pues ya encargué la otra. Digo no pues. Ya pues la otra ya la encargué. Y pues. Bueno. Me voy a esperar. Y pues así es mi gente. Así que voy a comer la toronja. Que todavía no me la termino. Ya comí. Pero no me he terminado mi toronja. Y ahorita me la voy a terminar. Y eso es lo que voy a hacer. Ahorita ver una película. Y descansarme un ratito. Porque acabo de limpiar ahí la cocina. Ya voy a decir otro ratito. Este. Descansarme un ratito. Acabo de limpiar la cocina. Ya puse el pollo. Y así para el ratito comer. Unas ricas. Enchiladitas. Ay. Ah. Yo pensé que se me estaba tirando. El caldo. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en otro ratito más. Espero que la estén pasando bonito este día de hoy. Feliz viernes para todos. Donde quiera que me estén viendo. Espero que estén bien en casita. O en el trabajo. No sé. Donde quiera que estén. Les mando un besote. Y un fuerte abrazote. Y una vez les voy a mostrar las compras. Bueno. Esto. Y aquí está la silla. Miren. La saqué para que la vieran bien. Está súper padre. Hasta a mí me gustó. Y la saqué la tenías ahorita en su cuarto. Y yo se los voy a mostrar bien. Está bien suave. No sé si es todo lo que va. Creo que sí es todo. Ahí está. Juanita. Está haciendo enojar a Deichi. Déjale. Ah. Está peleando un mono. Trae un mono. A ver. Trae un mono ahí. Por eso está escandalosa. Bueno. Voy a mostrarles. Las compritas de ayer. Ya que ayer no tuve el tiempo. De mostrarles. Y ahorita pues ya este. No estoy haciendo nada. Nada más toda esta película. Pero como que no está muy buena. No. No. No me está agradando muy bien. Así que al rato voy a buscar otra. Me voy a bajar para que no se escuche. Y pues el pollo. Voy a checar el pollo. Chicas. Porque ya tiene rato. Y di que la iba a pagar. Y se me olvidó. Se me olvidó. Y ahí está. Esas pechuguitas luego están. Y ya para el rato. Ya lo es menos. No es mucho. Porque nada más va a ser para ellos. Y yo pienso comer otra cosa. Tengo pavo todavía. Y no lo he cocinado. Yo creo que lo que voy a hacer. A ver con qué lo acompaño. Bueno. Vamos a. A mostrarles. Ya son las dos. Qué rápido. No sé si. Así sí está bien la luz. Iba a hacer a la cortina. Pero sí está bien la luz. Ahí está Juanito. Dándose vueltas. Bueno. Vamos a mostrar lo que agarramos ayer en la tienda. Chicas. Ahí están prestó la silla Juanito. Y ya este. Le bajé. Y si baja más. Ya. Esto es todo lo que baja. Pero está bien. A ver si puede entrar abajo de la mesita. Si no. Ya ni modo. Aquí dándome vueltas. Nada más que. Me voy a sentar en ella. Para mostrarles las cositas que agarramos ayer. Ahí en la tienda. Es en la tienda de Noir. Vamos a ver. Vamos a mostrar primero la ropa de Juanito. Que son puros pan. Que de verdad. Que sí había. No. No. Que digamos muchos. Pero ya empezaban a. A este. A terminarse. Miren este. Qué bonito está. Que es de la marca Adidas. Y este me salió en 16.99. Está súper bien. Mira. Y loco. Y esto los estoy agarrando ya grandes. De 14 a 16 años. Porque pues está bien largo Juanito. Y ya este. Y yo pues yo le compraba de qué. De 12. De 12 años. Y pues no. Tiene 12 años. Si se imagina. Pues no. Está bien largo. Y estos le quedan perfectos. Perfectos. Le quedan un poquito grandecitos. Pero le quedan bien. Bueno. Vamos a mostrar a otros. Que esta es otra tela. Esta es otra tela. Se parece a este. Pero es diferente de la tela. Es una tela lisa. Y miren lo de aquí. Me gusta lo de aquí. Porque pues. No es parejota. No está ancho de abajo. Es así. También es similar a ese. Pero diferente tela. Y otro. También que es igual a ese. De la tela. Es como algodón. Miren. Es igual. Nada más que. Pues blanco. Porque pues. A prevenir el frío. Chicas. Y ya no voy a comprarle más. Porque pues. Ya tiene bastantes. Ya le he comprado bastantes. Y ya. A ver qué pasa. Si necesita más. Pues. Le compro más. Pero ya. Ya tiene suficiente. Miren. Este rojo. Si me gustó. Pero lo que estoy viendo. Como que. No. No. Siento que raspa. Pero no raspa. Yo. Ni idea. Pero no. No. Si está fresca la tela. No es tela de sabreza. Es tela de saliza. Me gustó mucho. Como se ve. Miren. Está bien padre. Pero no sé. Necesito que se lo mida a él. Si le gusta. Si no. Pues para regresarlo. Porque eso yo sé. Que si les gusta. Pero este. Quién sabe. Quién sabe. Si le agrade. Pero vamos a ver. Este es el único. Que si está en duda. Y. Y. Le agarré también. Unas playeritas. Que me gustaron. No había mucho. Así que escoger de playeras. Pero. Estas son las que me gustaron. Que también. Ya son más largas. Si la. Ya se puso. Ayer se puso. Si ayer. Juan. Tierra. Se puso una playera de huella. Híjole. Le quedó casi. Bien. Bien. Y es. Este es de 14 a 16 años. También la playera L. Es L. Como tienes. Y pues larga. Y ya le quedan estas. Muy bien. Ni muy grandotes. Ni muy chiquitas. Aquí está otra. Que es un color gris. Igual a esa. Y. Y yo pues agarré este. Que me encantó. El color. Moradito. Un color moradito. Algo así. Y mira. Bien padre de atrás. Para el ejercicio. Otro pants. Para Juanito. Este está bien bonito. También. Para el frío. Calientito. No. Está muy grueso. Alguien me está hablando. Chicas. Esperen un momentito. Chicas. Ya regresé. Era mi hermana. Que me habló. Y este. Bueno. Voy a decir. Con lo que estaba. Que esto. Este es mío. Este sí me lo compré yo. Miren. Me gustó este gorrito. Para el frío. Está bien padre. A ver. Déjenme lo pongo. Nada más que se. Está así. Porque de hecho. Está bonito. Y. Agarré. Estas calcetitas. También. Miren. También. Para el frío. A mí me gusta. Este tipo de calceta. Así como para dormir. Están súper calientitas. Y también. Por último. Agarré. Este. Que es como. Suetercito. Pero de tejido. Miren. Es de tejido. Y me gusta lo que tiene aquí. Que se ve bien bonito. Es como unos botones. Pero en grande. Pero es como madera. Es como tipo maderita. Y se ve bien padre. Miren. Pero nada más este lado. Y este lado no tiene. Bien bonito que se ve. Había. ¿Qué color había? Había un color como naranja. Sí. Como un color naranja. Más o menos. Como el cojón que tengo ahí. Y había de este. Y parece que un azul. Probablemente azul. Pero me gustó este verde. Es un color verdecito. Verdecito. Y ya eso es todo. Lo que agarramos ayer. Bueno. Pues yo creo que ya más tarde las veo. Porque. Yo ahorita no. No voy a hacer nada. Y eso es todo. Ay. Voy a pensar. ¿Qué voy a hacer con eso? Si poner. Mis pesas. Las cositas de mi ejercicio. O. Para ocuparlo. Para las coayas. Se me hace que va a estar bien para mis pesas. Para todo eso. Porque es como un tipo veliz. Y se abre y se cierra. Y ya le dejo ese a Daisy. Para poner sus deditos. Y ella pueda sacar cuando ella quiera. Aunque a veces me deje un regadero. Eso es todo chicas. Ahorita le voy a decir a Juanito. Que se mida este. Porque este si lo tengo en duda. Si le gusta. No sé. Como que me agrada. Y no me agrada. Pero ahorita le voy a decir. Si le agrada. Que se lo deje. Y si no. Pues lo voy a regresar. Pero los demás si. Mira Juanito. Míretelo. Míretelo. Si te gusta. Y si no lo regreso. Nada más míretelo. Si te gusta. No le pican las etiquetas. Porque. Está muy largo. Como que está más grande ese. Míretelo no. No te agrada mucho. Es grande. Porque estos si verdad. Mira estos si son iguales como los que tiene. Ajá. Yo también lo veo muy suelto. Yo creo que si. Muy bien. No se anda dechi. Yo creo que este si lo voy a regresar. Y este costó 12.99. Y si está un poquito medio raro. Y medio rasposito a la vez. Para que me lo quedo. Si a la mujer no le gusta. Y ahí lo voy a tener. Y pues no. Verá. Mejor lo voy a regresar este. Los demás si. Estos si le gustan a él. Bueno. Pues ya. Ahora si. Nos vemos en otro ratito más. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya aquí. Preparando. Ya para las enchiladas. Mira. Aquí está el chile. Crema. Queso. Y ya aquí tengo para ponerlas. Y ya aquí tengo ya la cacerola. Con aceite. Aquí están las tortillas. Y de este lado tengo toqueres. Que nada más me quedan como dos. Y ya ahorita que termine de aquí. Voy a calentar una toquere. Porque me antojo una toquere. Bueno. Pues ya voy a cocinar. Enchiladitas. Porque ya los muchachos ya tienen hambre. Ya quieren comer. Apenas son las cuatro. Bueno. Las voy a poner acá. Para que me acompañen. Unimos. 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 Con la cara. Unimos. Unimos. Y agua fresca todavía. De jamaica. No he tomado. Hoy no tomé. Hasta ahorita me estoy acordando. Y este voy a tomar agüita. Ya le prendí el comal. Para calentar mi toquere. Bueno. Estoy dando a calentar el aceite. Porque ya. Todavía le falta poquito. Y. Con el comal. Llamero. Y ahí va. Enchiladitas. Riquísimas. Y están las enchiladitas. Y ya el comal se empieza a calentar para la toquere. Miren nomás. Voy a sacarla. Nada más me queda una. Ya se terminaron. Y ya se empieza a poner blandita ya con lo caliente. Y pues aquí está el pollo. Ya desmenuzadito. Y así. Ahí va Juanito. Ahorita voy a aprender la televisión. Porque ya están las noticias. Ya son las cuatro. Y ya pues ya es un poquito tarde. De una vez. Voy a hacer de comer. Porque ya. Tienen hambre. Miren. Miren. Miren que bonitos. Se ven. Bueno. Que bonitos me están saliendo. Mejor dicho. No las dejo que se doren tanto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya se está poniendo blandita, miren, bien blandita, ya me tocó querer. Y pues aquí seguimos con las enchiladas. Me gustan cuando salen así bien rojas, bien rojas. Es que el chile no está muy raro, miren, está espesito. Y así van saliendo. Voy dándole vueltas para que no se me vaya a quemar. Bueno, estas ya están. Y así. Ahí está. Voy a poner un poquito de aceite de esto, porque ya le hace falta. Miren, ya le voy a apagar, porque ya está. Ahí está. A ver, a ver. Ya están, ya están, porque no están doradas. Ya están estas. A Juanito le gustan mucho. A él se come como unas cinco. Si en caso, hasta seis. Ah, ya hice un despapay. Ya terminé. Le voy a hacer las de Juanito, porque dice que ya quiere comer. A ver, me estoy comiendo la topeja. Ya tengo hambre. Mmm. Ya que están calientitos. Me está. Le voy a hacer cinco. Ahí está. ¡Ay! Me brincó la crema. Me brincó la crema. ¡Ay! Se me recuerda la cuchara. Vamos a ponerle gemita. Bueno, ya están tus enchiladas. Ahorita voy a prender la televisión. No la he prendido porque quiero escuchar las noticias. Ahí está. Y con quesito. Así le gustan a él. Antes no le gustaban así. No le gustaban así antes. Con crema y nada más con puro queso. Y ahora de que se las probó así con todo, ya le gusta. Mira. Cinco enchiladitas. Ah, falta el tenedor. El tenedor. Ahí está. Provecho para los que vayan a comer a esta hora que ya son las cuatro. Un poquito más de las cuatro. Y ya está. Así que provechito. Nos vemos en un ratito más. A comer. Ahí está. Buenas tardes. Aquí viendo el clima. Qué bonito está. Porriendo mucho vientecito. Súper fresquecito. Todavía está de día. Pero ya son las siete. Miren qué bonito está. Ya prendieron las luces. Ya se va a oscurecer. Y pues ahorita me voy a hacer mi pavo. Voy a cocinar ahorita para mañana, chicas. Me voy a meter así. Voy a dejar la puerta así por si la dechi quiere salir. Se terminó una película. Estaba viendo una película y ya se terminó. Y ahorita está otra. Pero no. Ya me voy a poder hacer el pavo que saqué. Miren, chicas. Ya tengo la cacerola aquí. Ya se está calentando y no le he puesto el aceite. Y aquí tengo el pavo. Ya está descongelado. Y pues me voy a poner a cocinar de una vez el pavo para mañana. Ya va a tenerlo listo. Y este. Voy a tener que poner esta papa en el horno. Ahí se va. Se va de lado porque está pesado por las mandarinas. Que todavía ni me he comido ni una. Miren. Ahorita también voy a poner la papa en el horno. Y ya mañana ya tengo un platillo. Porque pues mañana. Si van a hacer zumba las chicas. Eh. Mañana sábado. Primero dios. Este. Y así ya tengo comidita. Y no tengo que estar ahí haciéndome. Ya nada más. Me tomaría mi batido. Y ahí terminando la zumba. Y ya después comería. Pues así es. Bueno. Aquí ya tengo limpio. Dejé limpio antes de irme a ver la película. Porque si no. Se va el tiempo. Me agarra la flojera. Bueno. Déjenme cocinar esto. Y ahorita las veo. No es mucho el pavo. Miren. No tenía mucho. Es poquito. Y este. Está soltando agua. Y ya está el horno prendido. Y ahí está la papa. Así que es muy poquito. Aquí nada más va a salir como un platito. Y ya a ver. Mañana a ver qué. Qué hago de comer. Pues ya mañana sabadito. Cualquier cosita. ¿Verdad? Cualquier cosita que se nos antoje en la calle. Antes comíamos mucho en la calle. Pero ya ahora. Ya. Ya casi ya no. Como que a veces se enfada uno comer mucho en la calle. Mejor prefiero una comida aquí. Este. Pues cocinada. Algún antojo. Unos chilaquiles. Unas. Unas. Unas quesadillas fritas. Mejor eso. ¿Verdad? Que pues una hamburguesa. O. Otra cosa. Como que a veces. No se antoja. A la tardada. Sí. A la tardada. A ver. Sí se antoja. Comer todo eso. Pero no. Casi no. Miren. Ahorita que se empiece a medio dorar. Le voy a poner. Aquí está. Lo que le voy a poner. Le voy a poner la mitad. Ya. Porque como no es mucho. Este. No le voy a poner todo. Y además lo voy a guardar. Y ya. Aquí. Esto es pura agua. Y la pongo a veces en la mañana. Como hoy en la mañana lo puse a hervir. Para hacerme. Para prepararme el té. Que siempre me preparo. Y este. Este. Y por eso la tengo ahí. No. Ya no quiero estarla calentando. En el microondas. Porque dicen que no. Es muy bueno. Estar calentando ahí. El agua. O. Pues. Que es mejor. Calentarla. Así como aquí. En algo de que pues. No sea aquí. Y por eso. Saqué esta. Y esta la tenía guardada. Por eso la saqué. Para. Tenerla. Dejarla ahí. Y tenerla con agua. Para estar hirviendo. Como yo me preparo mucho el té. Con sábila. En las mañanas. Por eso ya no la quise guardar. Porque si la guardo. Ya no la vuelvo a sacar. Hasta aquí en tal cuanto. Ya después empiezo de nuevo a calentar ahí. El agua. Aquí tengo sopa todavía. La voy a poner en un trastecito más chiquito. Para guardarla. Ya para mañana está buena todavía. Buenas noches. Aquí. Queriéndome comer esta avenita. Miren. Nada más que está un poquito caliente todavía. Con leche de almendra. Y con pedacitos de nuez. Ya la probé. Está súper rica. Y pues ya terminé de cocinar. Hice arroz blanco. Y le puse todo eso. Para lo que sobró. Se lo puse el arroz blanco. Y también. Pues como no me salió suficiente pavo. No era mucho. Pues mejor me puse a hacer arroz blanco. Y pues la papa. Todavía no está. Todavía le falta. Otro poquito más. Ahí va. Ahí va. Y pues yo ya terminé de ahí. Nada más estoy esperando que esté la papa. Para preparar el platillo. Y este. Estaba viendo ahorita una película. Pero. Me puse a meter este. Ropa. Ahorita la secadora. Que ya se lavó. Y saqué todavía de la secadora. Así que. Me está esperando la ropa. Para acomodar en el cuarto. Un rato. Bueno. Todavía está caliente. Voy a que se enfríe un poquito la avena. Y pues se me antoja una avena. Tenía ganas de alejo. Como que como. Que como. Y. Yo creo que ahí voy a poner las pesas. Voy a poner las pesas ahí. Ahorita las voy a acomodar. Porque como me gusta que se abre. Se cierra. Siento que. Pues mejor. Voy a poner todas las cositas ahí. Y pues nada. Ya barrí. Ya limpié aquí. Para mañana no tener. Pendientes. Y ya este. Me levanto a hacer ejercicio temprano. Y ya hago mi ejercicio. Y ya pues ya. Verdad. Pero ya. Aquí no tengo despapalle. Y ahorita se está secando más ropa. Y tengo acá en mi cuarto. Para acomodar. Mira. Todo lo negro. Ya ven que el quehacer nunca termina. El quehacer siempre está. Entre más lo buscamos. Más lo encontramos. Como dicen por ahí en una canción. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. y ahí está pero yo creo que sí la voy a tirar porque no sirve y no sé para qué la tengo ahí ya no quiso cargar ni nada y yo pienso que es por esto porque ya esté ya no quiso cargar desde entonces y la voy a tirar para notarla y confundiendo me quede que está buena mejor latinos para que la quiera y pues así es así que no voy a comer la avena ya después me vengo a acomodar aquí la ropa voy a dejar de ver la película porque pues si no no voy a terminar lo que tengo que terminar y ya mañana no tener ningún pendiente para nada ya está oscuro chicas nada más que cerrar la cortina porque se mira de allá afuera para acá adentro y pues no me gusta bueno voy a comerme la avenida ya voy a acomodar a ver cómo se ve este voy a traer las cosas para acá mejor todavía estoy viendo una película pero no se termina está muy larga voy a ver si una vez me voy a llevar todo para acá y luego para acomodarlo a donde lo pondré todavía es su falta voy a quitar eso de ahí y voy a poner juguetitos a que hice aquí y a lo mejor es si lo pongo para allá y ya de ahí se desocupa eso a ver si caben mira si caben si caben bien los tapetes este yo creo que me voy a quedar con uno para que quiero dos este está nuevo este que está aquí este ya está más este más acá a este desgastadito de adentro y ese es nuevo apenas lo compré y pondría a las pezas aquí verdad este no lo usaron están mis luces ahorita las pongo mis ligas estos también son peces para los pies las ligas está bien esto también que está pesada tiene sé de cuántas libras es este de cuántas libras será oh 10 libras mira pensé que era más de 10 libras porque está pesado bueno también y aquí tengo mi faja para cuando cargo pesado ese me sirve mucho esa faja y aquí tengo otra faja ay no esta faja si se me hace un poquito complicada ponérmela ahí la voy a dejar y esta es otra liga otra liga esta es una cuerda pero no no me gustó yo creo que esa no la quiero y aquí están mis luces ahí las voy a poner esta la voy a tirar esta liga no me gustó no liga que diga es como una cuerda pero estira y pues ya faltan las otras pesas miren esas son pesas de 8 voy a poner aquí a un lado estas no pesan mucho son de una libra no voy a poner más para allá ya terminé de acomodar aquí las pesas miren cómo se ve si me gustó ahí de este lado las puras pesas y acá las ligas y más cositas que no están muy pesadas y ya así le cierro y listo miren ya se esta haciendo la liga y le voy a acomodar ahí esa canasta de los juguetes de Daisy voy a ponerle aquí los juguetes y ya después acomodo voy a escogerle los juguetes a Daisy porque si tiene un despapaya aquí miren esto que es es el nailo de la oh de la colcha que tengo de la de la cama esta es una mochila ay esa me va a descargar la pila chicas una mochilita que Daisy mira mira ahí voy a poner tus juguetitos para que ya los puedas agarrar mira donde estas pues anda apuntando por otro lado mira ahí te los voy a poner para que ya no estés ahí este dándole vueltas a la a la canasta esta no ahí te vamos a acomodar todos tus juguetes y ya tú sola los vas a poder sacar mira la vez que está mirando más mono está lleno este es un vestido estos están sucios tienes que lavarle los vestidos a la dechi mira la cuerda también ahí la vamos a poner porque ahí con los juguetes esto y uno hay cositas que ya no este también es para peinarla mira la bañemos y más juguetes y más ah este es el asiento que jamás se estrenó miren el asiento para el carro contra los cabemos nosotros y luego un asiento pero este tenemos que acomodárselo a ver si se queda a ver si se queda porque es bien burra que no va a querer quedarse nada y si allá mira todos los juguetes que han sacado ya se emociona se emociona por los juguetes te recuerdas mami mira mira como ven ya esta muy grandota para eso todos los juguetes los que ya no este la basura como esta cosa yo no se para que la agarraste que es esta cosa ahora era como para es como para ponerle comida y ande así rodando no se como esta eso si pero no le gustó no le gustó no esos tan sucios no lo se esa que no le queda no se no dice la ayuda es como ese yo creo no se si le vaya a quedar no pero esa la tenemos desde mesa si pues déjala ahí por las dudas allá hay veces que es ese eh es ese no se si le quede déjala ahí a ver esta nueva como quieran hay a veces que se rompe una y andamos ahí buscando otra vestidos miren los vestidos ah pues no tiene tanto juguete esta todos chiquitos si los juega le gustan todos esos esa cosa la que te digo que no sé para qué la quieres esto es basura ya esto es basura bueno no los no los vestidos nada más esto estos son vestidos que se van a lavar miren ya ve que a ella le gusta sacar le gusta sacar le gusta sacar ya se va a descargar la pila así que si se apaga es porque se descargó y ya esto lo vamos a tirar esto ya es basura también voy a echarle una vez aquí esto voy a echarle una vez aquí esto voy a echarle la basura aquí ahí está esto es basura ya mañana la tiramos y estos son los vestidos los voy a lavar y ya este esto necesitamos ponérselo al carro cuando salgamos a ver si se queda la dechi a ver si se queda porque es bien burra miren es un asiento para dechi a ver qué es una mochilita que a veces carga brenda para echarle las cosas aquí a deis si o comida cuando salemos esos son tus vestidos bueno pues ya ahí está eso voy a poner esto acá a ver cómo se ve quítalo está porque voy a jalar ese para allá está pesado no puedes para allá voy yo para allá voy yo está pesada por las pesas mira puedes poner esa canastita arriba como quiera este closet ni se abre ay es que las pesas están muy pesadas yo cuando hago ejercicio pues ya nada más las agarro y vengo aquí ya voy a prender la luz del baño porque no se ve nada se descargó la pila y ya se la vine a poner apenas las iba a mostrar miren ahí está pues no hay otro lugar donde poner más que aquí porque el único closet es ese y pues no tenemos suficientes más que ese para poner este cosas como colchas sabanas o lo que sea que dice que dice gente tuve que prender la luz del baño para que se viera porque pues aquí no hay luz me hubiera gustado que hubieran aquí pero pues no en el pasillo se viera bien pero bueno pues ya ya acomodamos y de acá ya este ya mañana ah no de una vez ahorita voy a dar una barrita porque tiene este ahí como basurita de las pesas y a ver cómo se ve ahora ya sin nada ese cable es del juego de Juanito que estaba jugando mira hasta dónde está voy a aventar para atrás y él pues le gusta jugar ahí y ya así se ve y ahorita voy a dar una barrita y listo calisto ya esto es ropa de la dechi ahorita que le se la ponga Brenda a lavar deja de ir esa es ropa tuya y ya esto es basura 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 hay una bolsa tirar todo ya está mi ya iba a decir el camote la papa ya está la papa ya le apague al horno nada más que la dejé ahí ya está lista y ahorita voy a a preparar mi plato para mañana salen como dos platos ahí y este y ya voy a meter este ya tenerlos listos para mañana ya los meto al refri y listo y ya pues eso es todo por el día de hoy sal para saludarlos por lo menos les grabé poquito de lo que hice durante el día no salimos no sumamos análisis para nada no salimos para ningún lado aquí estuvimos en casita no siempre vamos a estar saliendo no siempre vamos a estar yendo a esto al otro y este pues aquí estuvimos todo el día todo el día viendo películas limpiando haciendo esto siendo el otro y bueno y aquí está la noche de este lado no hay luna ni nada ahí está una estrella que se mira hasta allá y así está Daisy no quiso salir pero sí aquí está apuntadota está está más o menos está un poquito caloroso pues aquí me despido de ustedes espero que la hayan pasado buenísimo este día de hoy espero que estén bien que la hayan pasado bien donde quiera que estén con la familia en el trabajo ya mañana es otro día ya mañana es sabadito primero Dios si Dios lo permite ya hoy viernes pues ya ya se nos terminó el día bueno buenas noches cuídense mucho los quiero mucho les mando un besote y un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que me estén viendo y nos vemos para el próximo videíto muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado así que los quiero mucho bye